Y seguimos, a Rimo de Cumbia en nuestras grabaciones, se llama lo del vestido blanco Ahí se los encargamos Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Y eso te llama el vestido blanco de Rimo de Cumbia ¡Saborcito! Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al parque, ahí me están chiflando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al sitio, ahí me están mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Ahí se les encargamos de las grabaciones de la Constancia en Nuevo León ¡Ai, go! ¡La del vestido blanco! CC por Antarctica Films Argentina